Buenas noches, como andan, como les va, gracias por estar con nosotros, así arrancamos, no ha pasado nada en la Argentina, viste que no, no, uno prende el tele y es como de Netflix lo que ha pasado con la embajada de Rusia, por favor, si uno dice si esto es lo que sucede en nuestro país y nos enteramos, gracias a Dios que nos enteramos, lo que debe pasar, lo que debe haber pasado, ¿no? Vieron cuando nos decían que Argentina era un país de tránsito, tránsito pesado, ¿no? 400 kilos, loco, se le fue la mano, un horror, un horror. Pero bueno, todo se debate en este programa apasionadamente, desmesurado, visceral, democrático, único, imitado, criticado, así es Intratables, con vos todas las noches. El hashtag numeral juevesintratable. En un rato tenemos la visita del doctor Manes, hace mucho que no lo tenemos a Manes, así que en un ratito vamos con él. Buenas noches a todos los invitados, ¿cómo les va? Gracias por venir, gracias, muchos compañeros, muchas voces, como siempre vos que estás del otro lado, bienvenido, bienvenida. Bueno, presente el primer informe que lo denominamos lo que la marcha nos dejó, ¿eh? No es lo que el viento se llevó, ni lo que la marcha se llevó, lo que la marcha nos dejó. ¿Tuvo muy ácida, Clarita, en Twitter? Sí. Sos una Twitter, Clarita, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo fue el Twitter? ¿Lo recordás? Sí, yo recuerdo que dije que en un momento determinado, escuchando todos los discursos, escuché muchos CEOs, muchos trabajadores, muchos gorilas, muchos testículos, muchos ovarios, y se mencionó tanto esa palabra que no quedaron espacios para las ideas. ¿Testículos no escuché? ¿Escuché huevos, Clarita? Bueno, le agregué un matiz. Pasó la marcha, quedó la polémica. Fuerte revuelo político después de la movilización encabezada por Hugo Moyano. Mientras algunos dirigentes opositores se subieron al suceso, los funcionarios de gobierno salieron a desprestigiarlo. El día después de la marcha, nadie descansó. Fue toda la oposición, y esto fue mucho más que Moyano. Ahora quieren decir que toda la marcha era de Cristina. La única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner, ¿no? Que es la que claramente lidera intelectualmente ese grupo. Marco Pena, cuando le anda mal el libreto, cambia en el aire. Pero la verdad que es mucho más complejo para el gobierno. ¿Cómo es su relación con Macri, Moyano? Distante porque, no sé, como tres veces que no nos comunicamos. El presidente en eso ha tenido una actitud permanente de diálogo con el sindicalismo. Hoy no, no existe esa posibilidad. Hoy ponen a los intermediarios que no traen ningún tipo de solución. El gobierno tiene la predisposición del diálogo con todos los dirigentes. Y de eso pueden dar fe muchos de los dirigentes que estaban en esta movilización. Yo me voy a aceptar para ver si el presidente cree que necesita aceptarse conmigo para una solución. ¿Algún problema? Lo voy a hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si nos guiamos por el discurso de ayer, y reunirse para hablar de los temas judiciales, no es la persona con la que tiene que juntarse. Cuando yo arranqué el discurso, lo primero que dije, esta no es una movilización por los frenos, por eso es que yo hablé de esa forma. A pesar de estos paros, a pesar de estas movilizaciones, a pesar de los intentos de extorsión, vamos a seguir por este rumbo porque estamos convencidos que es lo que necesita la Argentina. Si cree que no tenemos poder de fuego como para convocar un paro, se va a equivocar el gobierno. En nueva respuesta del gobierno, vamos al paro. ¿Tiene fecha? No, no, en marzo. Bueno, el día después. Señora, ¿cómo le va? La escucho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me parece que lo que se está intentando armar es una especie de coordinadora sindical, si querés llamarlo así. Me parece que hay un nuevo espacio que está intentando pararse frente, lo dijeron en los discursos, ¿no? Como resistencia al modelo que está llevando adelante el presidente Macri. El interrogante es, ¿cómo construirán? Porque no se sabe bien quién es el arquitecto de esto, pero me parece que hay una intencionalidad clara de decir, por esta vía no, los trabajadores tienen que ser escuchados. Yo no creo que haya sido un acto peronista, para algunos lo fue, yo creo que no, tuvo una impronta peronista, pero hubo otros sectores que le dieron otro condimento. ¿Serán capaces estos dirigentes que se unieron por Macri y Generogo, como esta cosa, ¿no? De que se puedan unir, de construir algo, un pueblo opositor diferente, una idea distinta, veremos. Pero Moyano y ellos eran enemigos. Ese es el punto que abona la interrogante, porque, por ejemplo, la CTA... Muchas veces ciertas políticas hacen que aquellos que no se podían ni ver terminen uniéndose, ¿viste? Y ese es el riesgo para el gobierno, que lo que estaba dividido pueda terminar confluyendo, porque fíjate que Hugo Moyano, por ejemplo, es uno de los responsables de que la CTA no haya podido obtener su personería jurídica. Si bien Néstor Kirchner, cuando llegó al poder, se lo prometió, paralelamente tenés a la izquierda, que siempre fue muy refractaria de los sindicatos tradicionales. Hoy, a mí, lo que me quedó como sensación es que Hugo Moyano, después del acto, donde la movilización fue muy contundente, muy importante, bajó mucho los decibeles. En todas las entrevistas que dio, tuvo un tono más conciliador. Me parece que nunca hubo intención de romper, me parece que ni el presidente ni Moyano quieren romper. Tienen una buena relación más allá de la circunstancia de no hablarse por teléfono, me parece. Moyano se cuidó mucho del palco. Y tienen una historia de conocerse mucho. Fíjate que cuando la gente quiso insultar, dijo, no, no, los insultos no. Paró a la gente cuando quiso insultar. No me parece que pase por ahí. Me parece que hoy hay una necesidad de escuchar a los trabajadores. La gran pregunta es, ojalá que el gobierno no cometa el error de no escucharla. Lamentablemente, las definiciones de muchos funcionarios de hoy van en sentido contrario de esto. Yo creo que comete un error. ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo creo que ayer vimos un acto político en defensa propia en donde hubo una considerable cantidad de gente donde se gastó un montón de plata para movilizar a esa gente en un acto de 30 minutos, de los cuales 6 minutos se la pasaron hablando de las causas judiciales. Moyano dice, yo no tengo miedo de ir preso. Y tiene razón Moyano. Si es inocente, no va a ir preso. Porque él fue preso con la dictadura, no fue preso con la democracia. La democracia, la justicia es independiente y tiene todas las facultades para defenderse frente a quien corresponde. No, le armaron una causa en democracia. Durante el gobierno de Menem, le pusieron droga en su oficina. Bueno, entonces, digamos, si va a ser el candidato... No, pero digo, para decir las cosas. Si va a ser el candidato del peronismo, los menemistas no podrán estar ahí. Pero no, 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 no hablo de esto, que a veces hay situaciones que son bastante difíciles de comprender, de armados. Este gobierno, yo te doy absolutamente que da una lucha contra el narcotráfico. No le pone droga a un dirigente sin ningún sindical. No, 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 no. Digo lo que le pasó anteriormente, Álvaro, por favor. No, digo, no sé, Moyano tiene una mala experiencia con los de su propio palo. Pero usted que decir esto es acusar al gobierno. No, no, porque lo que yo estoy desarrollando... ¿Por qué se defiende así? No, no, porque yo estoy desarrollando una idea en donde digo que fue un acto en defensa propia donde se victimiza a Moyano de una situación que no existe. No existe por parte del gobierno una persecución política hacia un dirigente sindical. El señor Moyano tiene problemas en la justicia y los tiene que resolver ahí. A ver, porque... Esto es lo que estoy diciendo. El trasfondo, más allá de las cuestiones judiciales, tiene que ver con cuestiones básicamente económicas de trabajo, de derechos del trabajador. Está con nosotros el economista Germán Fermo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Te escucho, por favor. Sí, qué sé yo. Esta historia, independientemente de las características de la coyuntura, la vengo escuchando que soy chiquito. Tenés sindicalismo enfrentándose con el poder político de turno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta mirar un poco más a largo plazo. Y en el largo plazo digo, ¿por dónde va el mundo? Y el mundo se está llenando de robots. Y nosotros seguimos discutiendo versión 1920. En algún momento alguien va a tener que desarmar esta forma de pensar y discutir. Y quizá los argentinos alguna vez tenemos que entender que si todos jugamos al que cada uno tiene razón, nos olvidamos del todo. Y en olvidarte del todo, insisto, el mundo va a mil y nosotros estamos enroscados en estas discusiones. Que si bien pueden ser importantes, yo no le arresto la importancia coyuntural de la discusión. Pero en el largo plazo, lo que veo que estamos haciendo es lo mismo que en 1980, 1970, 1990, 2000. Y esto no nos conduce a nada, realmente a nada. Insisto, el mundo está cambiando de una forma fenomenal. Estados Unidos y Europa están preguntándose, che, ¿cómo hacemos para vivir un mundo lleno de robots? Nosotros estamos 60 años atrás de la discusión. Germán, el sindicalismo es lo que atrasa también, ¿no? Sí, por favor, Silvia. Yo digo, me parece que el sindicalismo justamente atrasa, que sigue discutiendo como si el mundo del trabajo fuera el mundo del trabajo de hace 60 años. Y de repente hay negativas a capacitar a los obreros en cuestiones que tienen que ver con el futuro y en ver realmente qué inserción en el nuevo mundo del trabajo van a poder tener. Y se siguen levantando reivindicaciones, digamos, para un mundo que no existe, ¿no? Entonces me parece que esta discusión también se da justamente en el plano... ¿Sabes una cosa que desde chiquito nunca me cerró? Pero tenés un sindicalismo poderoso, millonario, defendiendo a una clase obrera totalmente empobrecida. Con lo cual, eso es algo que vengo viendo de que no era economista, de que era chiquito y no tenía juicio y sigo observando lo mismo. Yo creo que hay una discusión vacía acá. ¿Cuál es? Y lo dijiste muy bien vos. La única forma de aumentar salarios en el largo plazo es con aumento de productividad. No hay otra forma. Por lo tanto, si bien un mundo muy tecnológico, tenés una clase salariada que no está a la altura de ese mundo, esa es la discusión que hay que tener. No es una discusión que vas a resolver mañana. Es una discusión que te va a llevar décadas, que también involucra la educación de lo que es el capital humano, etc. Deberíamos estar en algún momento, alguien debería poner en la agenda del trabajador ese tipo de discusión. Yo lo que estoy viendo acá, y lo digo con todo respeto, creo que más una defensa de prebendas sindicales que realmente irá a defender a las salariadas. A ver, que tenemos un secretario general. A ver, ¿cómo le va, Gómez? ¿Cómo le va? Sí, lo escucho. Buenas noches. Bueno, estoy escuchando todo lo que se están hablando acá, y la verdad que, por lo que nosotros vemos en el... Yo voy a hablar de mi rubro, que es un reporte de automotor de pasajeros. ¿Usted estuvo? ¿Cómo? ¿Estuvo ayer? Estuve en la marcha. Estuve en la marcha. Bueno, lamentablemente el retroceso lo permite el mismo Estado en algunos sentidos. Le digo por qué. Nosotros hace 12 años que presentamos un proyecto de ley para que se modifique el sistema de una libreta de trabajo manual. 12 años. Para que se haga digitalizado con una huella digital del trabajador para que ingrese y cuando termine su tarea. Se trató en el Congreso para que se legile y se apruebe esta ley que presentamos nosotros. Hasta hoy estamos esperando que se apruebe. La mayoría era kirchnerista en ese Congreso. Los trabajadores. Digo, en esos 12 años la mayoría era del kirchnerismo en el Congreso. En esos 12 años que dice usted vino reclamando, la mayoría en el Congreso era kirchnerista. Sí, 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 lo presenté con el kirchnerismo. Y la que le presentó, que estaba como diputada, es la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella lo presenta el proyecto de nosotros. Yo estuve reunido con Patricia hace muy poco día y estuvimos hablando de este tema. ¿Por qué no implementamos ese proyecto? Que con ese proyecto los trabajadores no trabajaría tantas horas como arriba de un micro. Nosotros hoy, en larga distancia, hay compañeros que están trabajando hasta 500 horas por mes. Ustedes me preguntarán cómo pueden hacer patrón. Eso es un peligro, además. Están pagando por vuelta, por vuelta. El convenio colectivo de trabajo de nosotros ya se perdió. La mayoría de las empresas. Y le digo más, los iriglianos entregaron el transporte y se fueron. Todos lo saben lo que eran los iriglianos. Hoy se hizo cargo del rápido argentino, un señor Santiago Mesmer. El año pasado estaban pagando la vuelta a 3.000 pesos a Mar del Plata. ¿Sabes cuándo paga Santiago Mesmer hoy? 1.500. O sea que antes de aumentarlo, reduce los salarios de los trabajadores. Y hay un Estado ausente que no controla los descansos de los conductores. Porque si una CNRT o un organismo del Estado que le corresponde controlar, seguramente que los compañeros no trabajarían tantas horas y nos pondrían, bueno, Diego, porque nosotros transportamos hasta 60 personas en un micro de la edificio. A ver, Rosendo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Estamos hablando de un mundo que coincide con lo que decía recién Germán. Un mundo que ya está discutiendo otras cosas. Un mundo que no sabemos bien hacia dónde va en cuestiones que tienen que ver con el trabajo de todos. ¿No? De todos. ¿Qué te pareció la foto de ayer? Bueno, mirá, yo creo que es una foto, si vos me decís si es la foto del futuro, creo que no es la foto del futuro. Tampoco subestimo al movimiento, creo que no es la foto, ¿no es cierto?, del futuro. Yo leía el otro de un informe que dice que el 70% de los trabajos del año 2050 hoy todavía no existen ni sabemos cuáles van a ser. No sé si voy a decir, ¿no? Es decir, yo creo que acá, de cualquier manera, hay un tema concreto, se discuten paritarias, ¿no es cierto? Creo que el esfuerzo que hay que tratar de hacer es un ensamble entre el futuro y el pasado. Empezar a discutir el futuro, empezar a tomar medidas para enfrentar ese futuro. Y en alguna medida, simultáneamente, contener los problemas del presente. Sí, a mí me parece que la demostración de la marcha de ayer fue la demostración de la capacidad de convocatoria de fuerza, de movilización y el aparato de camioneros, básicamente, que la lectura que hizo el gobierno ya es lo que anticipábamos ayer acá y es obviamente ligarlo a esta especie de rejunte con lo residual del kirchnerismo, que también está tratando de sumarse a otras causas que, por supuesto, tienen pancartas nacional y populares. Y después tenés un sindicalismo de los 10 principales gremios, 8 el martes se van a Alemania, Holanda y España con el ministro Triaca, de viaje, están cerrando y están en diálogo permanente con el gobierno. El gobierno, Moyano, por más que diga si el presidente me convoca, voy a ir, lo que dijo Marcos Peña, fue contundente, lo intentó ligar a Cristina Kirchner a dejarlo en el pasado y, obviamente, no es para citarlo a dialogar y a preguntarle cuáles son las ideas que tiene para el país que viene. Las paritarias se están cerrando como quiere el gobierno, más que como quieren los sindicatos, porque las cláusulas gatillo brillan por su ausencia, la mayoría no se están cerrando con cláusulas gatillo. Entonces me parece que en esa pelea, esta manera de pelear, bueno, no está beneficiando a los trabajadores, porque el gobierno no da peleas en la calle, no es con la movilización y con este tipo de medidas que me parece que el gobierno reflexiona. Sí, el día después, algo dijo Rosario, tres aspectos. Tendríamos que notar al menos un cambio. La reacción del gobierno, cómo escuchó este reclamo genuino de una situación difícil, cómo se recompone la oposición, cómo capitaliza. O sea, sin Cristina no se puede, con Cristina solamente tampoco. Sin Moyano no se puede, quedó claro por la convocatoria. ¿Pero por qué crees que le dieron tan poco lugar o protagonismo al kirchnerismo ayer? No se fue la convocatoria de Moyano y la movilización de todos. Hubo una columna muy importante de la CAMPOR, había otros sectores políticos, había diferentes estructuras. Pero lo de la foto, esa fuerte... No hay un intendente que quiera hablar de esto, por ejemplo. Si estaba Máximo, Ebe, no sé, Vudú y Delía, bueno, Delía está preso. Pero digo, las caras que siempre han criticado, hubiese sido una marcha de ya del pasado y hubiesen criticado. Se dio de esta forma. Hay que ver ahora cómo capitaliza, cómo esta unión de todas las fuerzas logra hacer una oposición fuerte. Y también, cómo se mueven de ahora en más, para que no sea una única marcha de Moyano, que haya otras movilizaciones de otros sectores, que sigan activos y que la gente sepa expresarse de buena forma. Esto, redondeo con esto cortito. Fíjense que recién hablaban de ser un ciclo, esto es cíclico, que gana un gobierno neoliberal, que aplica las mismas recetas económicas con las cuales hemos fracasado, las vuelven a aplicar, que no sé por qué deberían ser exitosas. La chocan, crisis galopante, para cierro el ciclo. Crisis galopante. Habla de lo que hablás vos. Pará, pará. ¿Dónde está el gobierno neoliberal? ¿A esto le llamás neoliberal? ¿Qué tiene de neoliberal esto? Este gobierno y todas sus medidas económicas, con el asesoramiento del FMI, con las recetas que le dicen que tiene que aplicar, con más despidos, con ajustes, con inflación, con cierre de industria, con apertura de importaciones. ¿Cómo definís al neoliberalismo? Después, si querés, déjame terminar el ciclo, si querés, hacemos una charla de educación, me enseñás economía y yo aprendo y te respondo a las preguntas, tipo José Concilio Soldán y otro modo invitado. Crisis galopante, gobiernan un quillerismo, por ejemplo, de 10 años, nos recuperamos, la gente ya se acostumbra a lo recuperado, a vivir bien, empieza a exigir otras cosas, vuelve a votar mal, llega otro gobierno, otro en la choca, otro. 30% de pobres, 30% de pobres es recuperación. Estaba en 54, sí, la bajaron al 30%, faltaba mucho más, faltaban unos años, sí. A ver, a ver, a ver, yo creo que se lo critica mucho este gobierno, en algunas cosas está bien, etcétera, pero acá hay claro la herencia que tuvo este gobierno y una cosa además de la herencia, fue catastrófica como el quillerismo dejó a la Argentina en el 2015. Dejá a un país muy cómodo, dejá a un país incómodo, como se dice que es incómodo para repetir eso. Tuviste el mejor ciclo de commodities de la historia del 2009 al 2011, con una soja en 600. Esa fue una chance única de Argentina para ahorrar y si hubiéramos ahorrado eso que no está y no sé dónde está, Argentina hoy no se tendría que estar endeudando. Podríamos estar usando lo que habíamos ahorrado. Con lo cual, todo lo que hace este gobierno, independientemente, soy muy crítico de este gobierno, pero también hay que entender el punto de partida del 2015. Está muy claro que soy crítico. Leé las 50 notas que tengo en los diarios y te daba cuenta que sí lo soy. Y este gobierno no tiene nada de neoliberal. Este es un gobierno socialdemócrata, cuanto mucho. Ojalá fuera neoliberal. De Santiago. A ver un momento que está el otro economista, sí. No puedo opinar. Y vamos a hablar todos. Nadie ha hablado, sí. La consigna es que dejó el día después, esto fue lo que vos mencionaste. Mirá, tomando la apuesta que dijo Germán, yo lo que veo es los socios de siempre, los socios que veo hace 46 años, que es la política y el sindicalismo, que es una sociedad que se reparte los dividendos que provienen del Estado. Que hay momentos de tensión, que es por la reparteja de cuánto me llevo yo, cuánto te llevas vos, que uno de esos son los momentos, y que macroeconómicamente nunca sale nada bueno. Pero si tomo el corto plazo, porque él habló de largo, yo me encuentro que... ¿Qué dejó lo de ayer? Uno, demostró, por un lado, que el pueblo está muy descontento con todos los resultados económicos, porque tenés 25% de inflación, igual que siempre, porque la economía en los dos años de gobierno creció 0%, el PBI per cápita cae, y el déficit fiscal aumenta. Segunda lección, la negociación salarial va a ser muy difícil, y el gobierno no va a poder... le va a ser muy difícil poner el techo del 15% y impedir la cláusula gatillo. ¿A favor del gobierno qué deja? Porque también deja cosas a favor del gobierno. Moyano claramente se mostró mucho más preocupado por su escenario judicial que por los problemas salariales de los trabajadores. Eso no hay ninguna duda. También a favor del gobierno, ¿qué se puede ver? Que hay un peronismo totalmente atomizado, no organizado, que muy difícilmente le alcance los dos años o año y medio o menos que hay para encontrar un líder para el 2019, lo cual le da chances, aún con muy malos resultados económicos a este gobierno. Y finalmente, y esto es lo que más me preocupa a mí, yo veo un gobierno que no va a escuchar nada ni va a cambiar nada de lo que está haciendo, por más que haya, no 300.000, 500.000, 600.000, 800.000 personas en la calle, porque no es que no hay plan B, no veo el plan A. El plan A está apostando a ganarse el gordo de Navidad y si se gana el gordo de Navidad, lo único que vamos a hacer es terminar el 2019 con el mismo déficit fiscal, la misma inflación, pero con 20 puntos más de deuda. Sí, López. Coincido, suscribo, me parece que está perfecto el análisis. El último punto. Creo que hay una nota de Alberto Fernández en Página 12 el día de la marcha que dice, no es por Moyano, es por Macri. Entonces, Moyano hoy fue la expresión de una necesidad. Rosendo Fraga decía, hay que ver cómo empalmamos el presente con el futuro, porque el problema es el mientras tanto. Digo, el mientras tanto es una economía que efectivamente creció cero, una economía que generó más reducido de lo que había, una economía que creció cero, yo hablo de los números. Hablo de los números. Hablo de los números. Una economía que endeudó al país en 150 mil millones de dólares, una economía que ha hecho perder el salario en la Argentina más que en cualquier otro país de América Latina. Entonces, los trabajadores salen a pedir paritarias. Hay un segundo escenario, que es el escenario político, y es, frente a este modelo económico, que algunos no califican de neoliberal, pero es un modelo económico absolutamente regresivo en la redistribución de la renta, porque acá la renta se la llevan los grupos concentrados de la economía, hay un sector que dice, queremos otro modelo económico y otro modelo social. ¿Qué vas a redistribuir si no creces? Vos mismo lo dijiste. Si tenés primero que crecer para poder redistribuir, no podés servir la mesa si no hay comida. Pero no vas a poder crecer si no tenés, digo, pongo el ejemplo de Tierra del Fuego, hay un proceso agotado. La única respuesta que dio el Ministro del Interior cuando viajó fue, bueno, cerremos la fábrica, la gente se va a ir. No, no. Si uno quiere cambiar la matriz económica de la provincia, tiene que tener un plan, reinvertir a 10 años, 15 años, 20 años, poner plata. Un ministro desarrollista que de neoliberal no tiene nada como el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ¿estás seguro que dijo eso? Sí, a ver, lo dijo. Se lo dijo al intendente de Río Grande. Germán, el otro día me explicaste como si fuera una casa la economía del país que me pareció muy gráfico. ¿Otra vez? Sí, por favor. Otra vez, ejemplo. Bueno, vamos de nuevo. Argentina, versión familia, está sin laburo, le decís a tu esposa, quedate tranquila, vamos a tarjetear por 5 años. En esos 5 años vamos a triplicar el tamaño de la casa, vamos a cambiar el auto, nos vamos de vacaciones y tu esposa aterrada te pregunta, ¿cómo vas a ir para pagar todo esto? Quedate tranquila, que me ascienden a gerente y quintuplico mi sueldo en 5 años y pagamos todos. A ver, no quiero tampoco subestimar la realidad argentina. ¿Qué quiero decir? Existe una probabilidad de que la apuesta de este gobierno salga bien. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la apuesta de este gobierno? Este gobierno no achica el gasto, este gobierno está apostando a crecer fuerte por 5 o 6 años. Hay una probabilidad de que salga, es poca en mi opinión. ¿Cuál es el problema de que no consigas eso? El problema de que no consigas eso es que termines estrangulado, con déficit financiero, creciendo a nuevo, 10 puntos del PBI y un endeudamiento por sobre el 100%. Déjame hacer tres números, un número extremo. Si Argentina crece 0% en los próximos 6 años, vamos a terminar con un déficit financiero del 10% y un endeudamiento del 100%. Si crecemos al 1%, terminamos con un financiero de 7%, igual que ahora, y un endeudamiento del 80%, punto y coma. Si crecemos arriba del 2%, Argentina tiene una chance. El problema es que tenés que crecer 6 años seguidos a esa tasa para un país que no está cicatrizado y no está reestructurado a nivel microeconómico. Y mientras tanto, la gente, ¿qué hace? Yo te cuento de que hoy días de la inflación, festival de LEVAX, apertura de importaciones, de fieses comerciales, de fieses fiscal. En ese tiempo, ¿qué hacemos con la gente? No, pero ahí voy. Si hoy no llega a fin de mes, le asusta la tarifa, aumenta el colectivo, la prepaga. Tengo las mismas... Es colectivo. ¿Cómo así? Por eso te digo, tengo las mismas preguntas que vos. Y por eso digo que es una apuesta jugada del gobierno. También hay que darle una chance. Tampoco lo podés criticar 100% en el sentido que partiste de una situación absolutamente caótica. Entonces, si nos vamos a olvidar, insisto, no estoy defendiendo este gobierno, pero si nos vamos a olvidar de a dónde venimos, jamás vamos a entender... El presidente nos dijo que solucionar la inflación era de la cosa más sencilla que había. El presidente nos dijo... Ok. ¿Qué es lo más fácil para hacer? En mi opinión... La aumentamos a 41, ahora estamos en 25, por el año 2015. En mi opinión, se equivoca el presidente, se equivoca en ese sentido. Y cuando estamos viendo que la economía, insisto, a la economía argentina, y supongo que Diego está de acuerdo en esto, le va a costar crecer porque a nivel microeconómico somos un país absolutamente anormal. Obviamente, como tenés presiones políticas y te está dando cuenta que la generación de empleo no es lo suficiente y las elecciones presidenciales la tenés en un año y medio, decís, che, aflojemos con la inflación, resignemos inflación, vamos a un equilibrio de dólar más alto, tasas más bajas, y ahí por ahí tenés algún rebote, probablemente efímero, a costa de qué, de mayor inflación. Esa es la ecuación que probablemente se esté siguiendo ahora. Supongo que hubiéramos dicho no, no la hagamos. Pero la inflación se come el bolsillo de la gente. Sí, obviamente, pero si no tenés inflación, tenés tasa más alta y tenés desempleo que también se come el bolsillo de la gente. Pero para mí, a ver, Germán, porque para mí él dijo algo genial que fue cómo vamos a crecer si no generamos, digamos, la pregunta es esta, ¿de dónde fucking corno va a salir la plata? Yo creo que crecer al 2% anual durante 6 años es una apuesta cuya probabilidad de ocurrencia es, así que es un número, muy baja. ¿Por qué? Porque para Argentina no tiene con qué crecer al 2% 6 años seguidos porque no tiene ahorro y es, ¿por qué no tiene ahorro? Porque tiene un déficit fiscal enorme y vos, para invertir, necesitás pagar la inversión y la inversión se paga con ahorro. Si no tenés ahorro, no tenés inversión. Si no tenés inversión, no tenés generación de puestos de trabajo. Por ende, no tenés consumo. ¿Y qué sucede? Argentina, este año, va a tener 17 puntos del PBI de inversión. El promedio de la región, que es la región que menos invierte del mundo, es 22, 23. Chile tiene 25. O sea, tenemos un 60% de la inversión que deberíamos tener para crecer al 3% durante 6 años. Bajámoslo un poco, sí, bajámoslo. A mí me parece que el peligro por lo que estoy escuchando es que, y es el peligro que se metió el gobierno porque son los errores que está cometiendo el gobierno los que nos están metiendo en este peligro, es creer que en el diciembre del 2015 había 25% de inflación, que no la había, porque no había manera de medirla, no sabemos si había 40 o 45, es creer, y es creer además, que él y él pueden estar de acuerdo, porque él y él puede parecer que están de acuerdo, y este es el peligro, él nunca puede estar de acuerdo con él, porque él lo que está planteando es un camino de salida de un liberal ortodoxo que lo que te va a decir es que hay que bajar el gasto del Estado como sea. Él, cuando vean en los papeles lo que él le está diciendo, va a salir corriendo. No hay ninguna persona que haya estado en el kirchnerismo o que se llame del campo popular que pueda estar de acuerdo con lo que está planteando él. Ahora, estas confusiones, o ella que dice que había 25% de inflación en diciembre, en estas confusiones peligrosísimas caemos por los errores del gobierno, porque el gobierno no dice la verdad, porque el gobierno no ha enfrentado las reformas que tiene que hacer, porque Santiago, el problema que estamos teniendo, no sé si vos te das cuenta, es que estamos poniendo en duda de que había que hacer alguna reforma, es decir, de que acá lo que está pasando, lo único que está pasando es una colección de errores de este gobierno, que es cierto que los está cometiendo, que están basadas sobre cuestiones que no había que modificar. Y la verdad es que la economía de este país distaba millas, pero miles de millas, de estar en una situación de una economía normal en diciembre del 2015. Es decir, esto está claro, pero es un peligro serio el que tenemos. ¿No? ¿No? Yo no soy economista, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Cuando escucho 2% de crecimiento, 2% de crecimiento para un país emergente es estancamiento. Totalmente. Argentina está hace 8 años en crisis y no se da cuenta. Por eso, es estancamiento por la tasa de crecimiento demográfico y en este momento por alguna inmigración. Exactamente. Eso sería que seguimos con el mismo ingreso per cápita durante 6 años. Bueno, yo creo que... 2019 sería el mismo PBI per cápita del 2015 5 puntos más bajo que el del 2011. Una década perdida. El resto de los países emergentes están creciendo a tasas mucho mayores. Los países de América Latina están creciendo a tasas mayores. Me parece que la discusión económica tiene que plantearse en términos más ambiciosos. Exactamente. Pero, perdón, puedo hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos los argentinos? Porque bajar la inflación es muy doloroso. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es muy doloroso. A esto hay que ponerle que hay... Es más doloroso tenerla 12 años. Seguro. Y también es muy doloroso, ¿sabes qué? Haber tenido tarifas donde tuvimos 1000% de inflación y ahora las tenemos que sí o sí actualizar. ¿Estamos dispuestos a modificar la situación económica? Pregunto lo siguiente. Pregunto lo siguiente. Presupuesto argentino 70% o más destinado a lo social. ¿Les llega a los pobres? ¿Viven bien? Hay muchos gerentes de pobreza que habría que investigarlo porque yo veo que mucha gente no tiene ni un centavo para tomar un colectivo y todos estamos sosteniendo tres generaciones que no saben lo que es trabajar por distintas circunstancias de la Argentina. Un crédito brutal. Estamos gastando con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de crédito. O sea, en traguita a lo loco, 150 mil millones de dólares y vivimos con 30% de pobre. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a realmente hacer el esfuerzo de bajar la inflación o es todo piripipi? Porque no hacemos nada para cambiarlo. Claro, sí. Y listo, sabés que estoy 100% de acuerdo con vos, pero tengo algo peor incluso para reconocer. La inflación no es el peor de los problemas, es un serio problema. A mí me preocupa mucho más el endeudamiento externo que está teniendo Argentina. Argentina se está endeudando a razón de 40 mil millones de dólares por año. Por lo tanto, como bien decía Rosendo, fíjate que con un 2% te cierran ahí los números y alcanzar un 2% es realmente muy difícil. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tiene este modelo? Termina estrangulados en una crisis cambiara a 5 o 6 años. ¿Qué pasa si no pedimos plata? Supongamos que ahora decimos, bueno, a partir de mañana... Ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¿No pedimos plata? ¿Qué hacemos? Tenés un déficit fiscal de 40 mil millones de dólares anuales. Tenés que tener una reducción brutal del Estado mañana. No pedimos rojo y borrar medio Estado. Totalmente. Totalmente. Lo cual es imposible. A ver, lo cual es socialmente imposible. A ver, es imposible hacer eso. Lo que sí le critico a este... Ya estoy con vos, lo que le critico a este gobierno con todo el respeto porque se hicieron cargo de una seria crisis es primero que no generen en la sociedad la sensación de que no está todo tan mal. Fíjate que se nota que tenemos serios problemas no resueltos de décadas. ¿Perdón? Lo intentan. Lo intentan hacer creer que está todo bien. O sea, los números marcan una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra. La dibujan de una forma que creen que está todo bien. La realidad es muchísimo más crítica y más seria. Igual, él se cree que entregaron Suiza y entregaron Calcuta. La realidad es otra cosa. Los números dicen algo y la realidad es otra. Del primer día, con todo respeto, yo le critiqué a Macri, al presidente Macri, que no le dijera sinceramente a los argentinos cómo heredaba este país. Entonces, una sociedad que no sabe de dónde parte y cómo está es una sociedad que nunca va a entender qué tenés que hacer para resolver los problemas. Eso es el mismo. Estamos con otro ciclo. Me parece que hay cuatro puntos interesantes de las cosas que se dijeron acá. Primero, está bueno el ejemplo que da de la familia Germán. Yo te agrego algo. Antes de quedarte sin trabajo y decirle a tu mujer reventar la tarjeta total en cinco años voy a ser gerente, antes dilapidaste la herencia que te dejó el abuelo que era mucha, que era mucha y no de este gobierno te voy hablando, del gobierno anterior. Dilapidaste... Y pagaste la deuda del tío anterior que también ha dejado deuda. Dilapidaste esa deuda sin hacer obra de infraestructura, sin cambiar el modelo productivo del país. ¿Por qué? Porque Gustavo hablaba de lo que pasa en Tierra del Fuego. ¿De qué modelo productivo me estás hablando? Si lo único que hacían en Tierra del Fuego era ensamblar componentes importados. No hubo ningún tipo de reconversión productiva, Gustavo. Lo único que hacían era ensamblar... ensamblar te daban, te daban y te decían Madina Argentina, un LSD que adentro tenía todos los componentes chinos. Lo único que hacían era juntar las piezas. Eso no es trabajo argentino, por favor. Déjame terminar. Déjame terminar. Dos cosas más. Eso había que reconvertirlo. No se reconvirtió. No se reconvirtió y tuvieron dinero para hacerlo. Ahora ni siquiera hacen eso. Está bien. Ahora no tenés el dinero que te hubiese darte. Ahora directamente todo el pedido, ni siquiera una de las piecitas, lo traeré hecho de afuera. No, no, no. Dos cositas más. No, no, pero yo simplemente estaba diciendo que la única respuesta que dio Frigerio cuando fue a la isla fue si cierra la fábrica la gente se va a ir y no se va a ir a ningún lado porque tiene su casa y no tiene dónde encontrar trabajo si se vuelve a otro lado. Igual la fábrica no se rara. Porque no son fábricas, son ensambladoras. Pero lo que decía es no hay plan. Digo, el gobierno este no tiene plan. Y déjame decir dos cosas más que me había interrumpido Gustavo. Otra cosa. Hay un gasto que parece que pasa por adelante los ojos y nadie lo quiere cortar que es el gasto de la política. Lo que vivimos hablando siempre. Mirá, el otro día hizo una muy buena nota a Marcelo Loto Viazga en Infobae y hablaba de lo que estaba pagando como sueldos el Banco Central. Oye, bueno, a 20 directores del Banco Central se pagan 200 mil pesos de sueldo. Pongámosle que es la cifra que hay que ponerle para que los mejores estén ahí. Yo dudo, ¿no? Porque había sueldos de entre 400 y 180 mil pesos. ¿Vos sabés que cada uno de ellos tiene un chofer que gana en promedio 80 mil pesos por mes? ¿De qué estamos hablando? Son centavos. No puede... Perdóname, para vos te parecerán centavos. No, no, no. ¿Cómo puede ser que no se puedan mover ellos con su propio auto? ¿Cómo puede ser que...? A ver... Y eso lo tenés que reproducir en un montón de dependencias. Tiene que ser como salud. Yo quiero... Pero ¿por qué tanta, tanta, tanta gente con esos sueldos en el Estado? Bueno, la verdad no lo sé. Si hay alguien que sabe meter gente en el Estado del kirchnerismo. No, no. En los últimos 4 o 5 años fue un festival de ingreso al sector público. Pero más allá de eso, yo quería ver si podemos aportarle a la audiencia alguna dosis de... Decir hacia dónde van. A mí esta discusión me hace acordar cuando me tocó estar en la Ciudad de Buenos Aires. Y los primeros dos años de Macri en la Ciudad de Buenos Aires recibimos absolutamente las mismas críticas. Entonces, superando un poco la familia, yo quiero decir, podemos tener dos modelos que fueron enfrentados en el 2015. El modelo con el que se administró la Ciudad de Buenos Aires y el modelo con el que se administró el país. Uno, lo podemos ver en Santa Cruz. Así dejaron Santa Cruz. Y lo otro, lo estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, cada administración tiene un periodo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo comete aciertos, puede haber errores, puede rectificar el rumbo. Lo que digo es, no podemos tener semejante cantidad de desesperanza cuando todos los números que están tirando acá una ensalada, la gente no entiende nada. El país va a andar. No, yo digo que es evidente que veníamos de agujeros que había. Teníamos déficit comercial, teníamos déficit fiscal. Había problemas en la economía argentina. El punto es, cuando viene otro gobierno y te dice, porque nos dijo el presidente, que era fácil de solucionar, que tapar el agujero era sencillo. El punto, pero no vamos a estar siempre en contraposición. Creo que nunca dijo eso. Dijo que la inflación era fácil de solucionar, dijo que no íbamos a pagar impuestos a las ganancias, dijo un montón de cosas que no pudieron hacer. Yo digo, lo que quiero decir es que... Creo que nunca en general... Pero déjame terminar de hablar, Germán, por favor. Lo que quiero decir es que el punto no puede ser siempre blanco o negro. No hay manera de encontrar un camino que se pueda arreglar las cosas sin jorobar a la gente y al más vulnerable que es el laburante, el que tiene que ir a la calle a protestar. No hay manera de que un gobierno lo pueda hacer, no importa si es Macri, si es Cristina, como se llame. No lo pueden arreglar. Si todos entregamos un poquito de privilegio porque si me hablás... Totalmente. Como con el campo cuando quisieran que ganen menos y cuatro meses parado el país, Si todos entregamos un poquito de privilegio cuando se quiso tocar las detenciones al campo para que ganen un poquito menos tuvimos cuatro meses parado el país. Cuatro meses parado el país. Cuando empezamos el programa hablamos del sindicalismo. Yo creo que yo quisiera saber cuánto del movimiento obrero está dispuesto a cambiar. ¿Por qué el laburante? ¿Por qué no hablás de los empresarios, de Luz, del campo, de todos? ¿Por qué no me dejás terminar? Te dijo. Lo primero que te estoy planteando es que estamos de acuerdo en que algo hay que cambiar. Obvio. Bueno, muy bien. Después era puntualmente, rama por rama, qué es lo que podés cambiar. Y no necesariamente tenés que ir al bolsillo del laburante. Yo escuché en la televisión al señor Moyano decir que entre el gremio de camioneros, entre la federación y entre la obra social manejaba 10 mil millones de pesos por año. Esos 10 mil millones de pesos por año. De la gente, de sus afiliados. ¿De dónde creés que salen? De la actividad. De sus afiliados. De la actividad. La actividad es la que paga eso. La actividad es la que le cuesta. Con los recursos del Estado y presupuesto de los. No es así, vos lo sabés. Entonces, yo lo que digo, no quiero encontrar el salario. Corregilo eso. Pero si para eso tenés que sentarte a conversar, no es una marcha. Pero es que si no se sentarte a conversar. Un minuto, poné imágenes de lo que fue el escenario de ayer. Sí, Silvia, por favor. No, bueno. Hablando del escenario de ayer y volviendo un poco de lo que decíamos antes, me parece que... ¿Sabés por qué te preguntar el escenario de ayer? Porque muchas veces nos preguntamos, días anteriores, qué iba a pasar el día después de la movilización, de la multitudinaria. Yo creo que, por un lado, es un error si nosotros decimos que el pueblo estuvo ayer reclamando en la calle. El pueblo no estuvo ayer reclamando en la calle. Estuvo el señor Moyano haciendo una movilización para defender su posición por las causas judiciales que tiene y que de verdad esta vez le preocupan. Y creo que quedó eso clarísimo en el discurso de los minutos que habló. Las tres cuartas partes fueron para referirse a sus causas judiciales. Por otra parte, ¿quiénes lo acompañaban? Ahora, y tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Puede salir la nueva oposición política rumbo a las urnas del 2019 de acá? De ahí no. Yo te digo, mirá, me parece que ayer, lo que vimos ayer me hace acordar a Borges. No los unió al amor sino al espanto. Estaban la CTA, los residuos kirchneristas y los movimientos sociales que no han estado muy de acuerdo entre ellos durante muchísimo tiempo. Entonces veíamos una confluencia, digamos, de como desarrapados, digamos, que han quedado fuera del poder. me parece difícil que de ahí salga una oposición contundente. Hoy metió marcha atrás Moyano, ayer muchos huevos, muchos testículos, hoy pidió hablar con Macri. Tampoco metió mucha marcha adelante ayer. Por eso. No quiso hacer la marcha en la Plaza de Mayo. Jamás habló de un paro como sí hablaron Michele, por ejemplo, y otros de los que estaban en el palco. Y tampoco se refirió a Macri. Había dicho, le queda poco tiempo a este gobierno unas semanas atrás y ayer no hizo ninguna referencia. Hoy pidió el café. Por eso. Es un tiempista también, está midiendo. Creo que es una pulseada y no está cortando lanzas ni está pensando en el movimiento trabajador. Pero esto es cambiar para que nada cambie, para que nada pase. Cada uno quiere mantener sus prebendas y sus propios... Santiago. Sí. Un poco complementando lo que decían allá enfrente. Nos guste o no, esta oportunidad nos obliga a los argentinos a plantearnos lo mal que estamos es indudable, lo costoso que va a ser resolver este problema, lo absolutamente necesario que va a ser alguna vez cosa que no hacemos. Sentarnos y decir, che, ¿cuáles son los cuatro temas importantes? Los definimos. ¿Cuánto tiempo te parece que nos vaya a resolverlos? Tres décadas. Bajemos la ansiedad. ¿Cuántos somos acá? ¿15? Pero hay gente que no puede esperar. No va a suceder. Lamentablemente, obviamente, pero por eso el Estado está gastando arriba del 13% del porcentaje de gasto en gasto social. Eso se está entendiendo. La pregunta que te quiero hacer para que te quiera hacer una pregunta. No deja de ser un parche, Santiago. Germán, y por parche, parche, mirá cómo estamos. Este va a ser siguiente. Indudablemente, hay gente que estuvo tanto tiempo que te quiere vender la solución, no la tienen. Ahora, la pregunta que te hago, ¿este equipo económico de Cambiemos tiene la solución, tiene un camino a seguir para salir de esta crisis o hay que ajustar y cambiar directamente ese equipo económico que nos lleva a... ¿Se lo preguntó a él? Sí. ¿Estás a favor o en contra de este equipo económico que nunca termina de lograr el resultado deseado? Mirá, con el mayor de respeto que le tengo a este equipo económico, yo siempre le exigí desde que asumieron un cambio más, ir un poco más rápido y te digo por qué. En el ir, en mi opinión, así de lento, arriesgamos la probabilidad de terminar estrangulados a cinco años. Por lo tanto, yo le critico mayor velocidad, no es fácil, en lo que es el perfil fiscal que tiene este país. Yo a veces siento que cuando me hablan de la Argentina a cinco o seis años... Porque el equipo económico ya voló Melconian, voló Prat-Gay. Prat-Gay. A ver, sí, además ahí es un equipo, pero vos decime cómo aceleramos. Pero era el mejor de los últimos 50 años. Era el mejor 50 años. El tema es, a ver, si aceleramos, ¿qué pasa? Bueno, te digo algunos ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Te digo algunos ejemplos, por ejemplo, se decidió dar un punto del PBI en reparación histórica de jubilados. Nadie va a decir que no era justo, lo que sí digo, estamos quebrados, por lo tanto, ahí ya le metiste un estrés de un punto porcentual. Segundo, estamos gastando dos puntos del PBI en obra pública. ¿Qué financió con el blanqueo? Nadie está diciendo que no haga falta la obra pública, pero estamos quebrados. Por lo tanto, ahí ya tenés tres puntos de estrés sobre un país que ya fue asumido en rojo. Pero sabés que si no tenés infraestructura no podés producir. Tal vez te digo que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Por supuesto que lo entiendo. Por supuesto que lo entiendo. Clarita, Clarita, Clarita. Por supuesto que lo entiendo. Clarita, Clarita. Escuchándolo a todos, es que la sociedad argentina y sobre todo los que están en el poder no toleran las enfermedades pero tampoco toleran los remedios. Este es el gran problema de la Argentina. Totalmente. No toleramos los remedios. Y así estamos hace 70 años. Pero es que no nos dicen qué remedio nos van a dar. Claro, no tienen que decir qué remedio con qué efectos secundarios. A ver. Claro, pero ¿cuál remedio? Algo que yo quería preguntarte, Germán. ¿Cuál remedio? Porque empezaron sacando las retenciones al sector agropecuario, a la minería. Digo, ¿no era mejor que ellos que son los que generan, perdón, Diego, los que generan plata entre otras cosas, Diego? Dejáme terminar. Los que generan la riqueza en la Argentina, ¿no era mejor que ellos siguieran sosteniendo y a la clase trabajadora ir gradualmente con el aumento de tarifas, con el sinceramiento fiscal, con el blanqueo? ¿No era mejor eso? Empezaron al revés. Si me estás haciendo la pregunta, yo creo que hay un error grave de diagnóstico. Se subestimó desde entrada el soberano problema fiscal que tenemos. ¿Se subestimó o se quiso beneficiar a un sector de la economía y eso de un gobierno? Si me preguntás a mí, no lo creo así. Yo creo que de entrada se subestimó la gravedad fiscal. Y esa gravedad fiscal, fíjate que te va comiendo todo el tiempo, fíjate que la inflación es una víctima cuando querés tapar la inflación, tenés atraso a cambiar o tenés endeudamiento. Es el mismo problema que te va comiendo todo el tiempo. No estoy diciendo que sea fácil ni gratis resolver ese problema. Hace 70 años que lo venimos gestando. Fácil no es. Pero en algún momento va a empezar. ¿En eso estamos hablando? Por favor, un minuto, un minuto, un minuto. Ponerle imagen de ser porque le quiero hacer la pregunta a Rosendo nuevamente. ¿De ese escenario puede salir la nueva oposición? A ver, yo tenía el siguiente, creo que lo que hemos visto yo lo llamaría la oposición dura, por poner un término. Es un... Es un sector de oposición que me parece que ha encontrado en Moyano su punto de articulación a todo el sector de la Generalidad que tiene una oposición dura. Ahora, hay otra oposición que yo la llamo dialoguista, los gobernadores, una serie del bloque federal en el Senado, en el diputado, me parece que está en otra. Yo lo que necesito es un nombre. ¿Hay un nombre ya opositor rumbo a las presidenciales del año que viene? No. ¿O no? No. No, y creo que eso hasta mayo del año que viene no lo vamos a tener claro. Pero no hay tiempo, Rosendo, sí. No, pero ¿sabés por qué no hay sentido? Hay muchos nombres, por ejemplo, ahí que la mayoría son la incapacidad absoluta. ¿Para quién dijo, quién dijo, quién tiene un nombre recién? A ver, ¿cómo? Moyano Kirchner o Kirchner Moyano puede ser la fórmula. No, pero Álvaro, de ahí lo único que va a tener es un Sergio Palazzo que puede llegar a salir es un Sergio Palazzo quizás titular de la CGT. Quizás de ahí puede llegar a salir Palazzo como titular de la CGT. Pero como opción electoral, ¿qué? Porque la pregunta es que recién Rosendo decía algo interesante y que no hay nadie que conozca mejor y que haga una lectura política más aguda que Rosendo Fraga y vos decías, bueno, esta es la posición dura. Ahora, la pregunta de Santiago apunta a con trayecto electoral, digamos, con posibilidades de obtener en alguna elección futura alguna intención de voto. De ahí, yo no veo. ¿Puedo dar una opinión, Kirchner? No, no, yo creo que la posición dura tiene muchas dificultades electorales. Me parece que no es fácil esa posición. Me parece que además es una posición en cuya estrategia, más que una campaña de imagen para captar votos, es una campaña a tomar la movilización, la calle como ámbito de acción política. No veo acá una estrategia electoral, veo en todo caso una estrategia social. Esa es una buena noticia para el gobierno en todo caso. Yo creo que la buena noticia para el gobierno es que si tiene electoralmente una posición dura por un lado y una posición dialogista por otro, esto es lo que es buena noticia para el gobierno. Sí, por favor, no necesariamente esto va a terminar en una opción electoral, me parece que hay otros componentes mucho más complejos que se tienen que dar en el campo, yo no diría en el kirchnerismo, sino en el campo antiliberal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Hoy Macri podría perder una elección, la pregunta es ¿quién se la puede ganar? Digamos, ¿quién? Nadie, nadie, es decir, él puede no ganar la elección porque a lo mejor tiene la opinión pública en contra, pero no hay nadie de la oposición hoy que se la pueda ganar. ¿Qué significa esto? Que si Macri no es competitivo lo será Vidal o tendrán otro candidato propio. Esto es preocupante. Eso es lo que ha generado Cambiemos también, que tiene otras opciones. Absolutamente. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos el candidato es el proyecto en el 2015? Bueno, la verdad que en el caso de Cambiemos el candidato es el proyecto. Es un proyecto con el que no coincido, es un proyecto de redistribución regresiva de la renta, pero es un proyecto que tiene claro que si no es uno va a ser otro. Ahora, ¿qué tiene que cambiar de este lado? Bueno, tienen que cambiar muchas cosas. Digo, hay que generar un proceso político interno, ese proceso político interno tiene que dar ante la opinión pública que realmente se van a cambiar cosas y de ese proceso político interno podrá salir un candidato consensuado o habrá que ir a las PASO que es lo más saludable. Si no se da ese proceso y estamos, digo, no estamos muy lejos pero hay que recorrer ese camino, hay que recorrer ese camino. Gustavo, si Cristina es candidata no quiere ir a las PASO. Pues es que si no vamos a las PASO y no producimos esos cambios no podemos ganar una elección. De la marcha a la cancha Moyano versus Macri por el otro tema que es el fútbol. Así está la cosa, mira. Fútbol politizado se embarró la cancha. La sospecha que se ha levantado por discutibles fallos de los árbitros de la Superliga ha derivado en un debate entre poderosos dirigentes del fútbol argentino y la figura de Mauricio Macri. ¿Quién maneja la pelota en la AFA? ¿El fútbol lo maneja Macri o no? Yo no sé si lo maneja Macri. No veo eso pero puede tener alguna influencia. Si bien el presidente es chiquitapia que es mi yerno ¿no es cierto? Yo confío. Yo no creo que Macri ya me tenga que llamar a nadie ni que el presidente del AFA te va a llamar a un árbitro no me parece que sea así y así no se manejan las cosas. Sí me parece que con tanto poder que ha tomado boca en la AFA por ahí algunos árbitros pueden dirigir condicionados. ¿Puede favorecer a Boca Macri o no? Sí, yo me imagino que si él lo pudiera hacer lo va a hacer. No estoy diciendo que lo ha favorecido porque no hay nada que lo pueda comprobar. Solamente las dudas que crean ¿no es cierto? En algunos arbitrajes que se dan. No puedo entender que si un árbitro se equivoca piensen que el presidente de una república puede estar atrás. La verdad que no lo puedo entender. Todos sabemos del fanatismo de Mauricio por Boca. De hecho después de todo lo que pasó con River el domingo y las críticas que tenía River y la gente cantando él lo recibió sin problema Guillermo en la Casa de Rosada. ¿Te pareció un error recibir a Guillermo en ese contexto? A mí me pareció raro solamente eso. Hugo, conociéndolo a Tapia que es su yerno ¿se dejaría influenciar él que le manejen la afa así o no? Yo no creo, no creo pero a lo mejor pero a lo mejor las influencias no vienen directas sino indirectas. Angelici. Claro. Yo no voy a ser objetivos porque es mi amigo pero el presidente es el presidente de todos los argentinos más allá de qué equipo es. Hoy está el poder del fútbol manejado casi en su totalidad por Boca. Hay que tener muchísimo cuidado y afinar todas las cosas porque pueden pasar un montón de circunstancias de estas y no está bueno que pase esto ni para Mauricio ni para nadie ni para nosotros como dirigentes. ¿Ustedes creen que él puede estar preocupado? o sea o ocuparse por el tema del fútbol no. Bueno acá tenemos a uno de los hombres que más sabe de estas internas de estos temas Gustavo Gravio a ver hay una interna una grieta dentro de la familia Moyano y imaginate que cuando Moyano lanza la movilización al día siguiente Chiquitapia fue a la Casa Rosada y se sacó una foto con Mauricio Macri en donde hablaban sobre supuestamente sobre grandes planes para el fútbol Osos el yerno de quien va a convocar la primera marcha del año realmente grande a quien están acosando en principio según las palabras de Moyano judicialmente otros pensamos que hay cosas que tendrá que ir a explicar a la justicia y vos sos el yerno y te sacás una foto con el presidente de la nación y más que una grieta veo el comienzo de un abismo de cualquier manera lo que hay que decir en relación a Tapia con Moyano es que la relación de Tapia siempre fue con Hugo con Pablo siempre estuvieron en veredas diferentes y con Facundo ni hablar ni hablar Tapia con el que se lleva bien es con el menos con Huguito con el menos mediático de toda la familia de Moyano casi nadie le conoce la voz que es Huguito Moyano que es el laboralista el abogado laboralista que es el que va a todas las reuniones ahora dicho esto también hay que tener en cuenta que Moyano cuando hizo su alianza con Macri en el fútbol para bloquear la llegada de Tinelli le está pasando algo que me parece que él debería pensarlo también en función de la política nacional porque que hizo dijo bueno nosotros hacemos una alianza lo corremos a Tinelli que era el primer objetivo del gobierno sacar a Tinelli de la cancha por dos motivos recordemos Tinelli jugó primero para Scioli en las elecciones de 2015 muy fuertemente y Macri eso no se lo va a perdonar no es que no se lo va a perdonar en 2020 no se va a perdonar nunca y por otro lado Macri decía Tinelli puede ser un espejo a lo que fue mi proyección desde el fútbol llegar a la política bloqueémoslo hace una alianza con Moyano y Moyano cree que realmente va a tener poder en el fútbol argentino y lo pone como presidente a su yerno y no se da cuenta que estaba absolutamente cercado cercado por Macri cercado por Angelisi cercado por la conformación del AFA que es una conformación absolutamente de boca todos los puestos importantes y esto lo contamos acá en mayo el año pasado cuando se hicieron las elecciones todos los puestos importantes de la AFA son todos puestos ganados por Angelisi no hay uno de esos puestos que sea del riñón de Tapia Tapia en este caso es un alfil que está viendo de qué manera se mueve pero ciertamente el poder del fútbol argentino está absolutamente desbalanceado hacia el lado de Boca Juniors y cuando mucha gente se pregunta a vos te parece que Macri con los problemas que tiene la Argentina se va a estar interesando en el fútbol la respuesta es muy sencilla sí se va a estar interesando en el fútbol porque el fútbol da muchas cosas en la Argentina te provoca una parrada de votos y Macri lo sabe muy bien y además te permite probablemente si la Argentina futbolísticamente va bien aliviar algunas penurias económicas es una pelea que hoy te diría tiene un ganador absolutamente claro y concreto el tándem Macri Angelisi y en el medio Chiquitapia que está viendo la pasar todo el tiempo la pasta domingo como hacen con la nena con la hija para mí hay varios temitas que son líos primero vos cuando conformás el poder del AFA no podés dejar a San Lorenzo y a River afuera tienen que estar todos los grandes porque los grandes son las pastas sustanciales del fútbol argentino acá se dijo che River molesta lo sacamos a Lorenzo no nos gusta a Tinelli en su momento lo sacamos segundo el presidente es muy fanático de Boca si le trajo tal vez más rédito ser presidente de Boca que le fue muy bien a jefe de gobierno creo que en algunas partes de la Argentina si tendría que dejarse de jorobar con el fanatismo de Boca en un país como el nuestro si en un país normal no porque todo el mundo puede ser hinchas de un club de ahí a generar hoy un clima donde el técnico de River dice que están todos los arbitrajes puestos a favor de Boca que el presidente de San Lorenzo tuvo algún tipo de desconfianza que el presidente Moyano que es el presidente más ausente en la vida independiente ayer jugó una final no estuvo está como en otra cosa porque no es un presidente pleno y no sabe demasiado de fútbol diga que Macri no sé qué historia es silvanar muy fino es no tener ningún elemento probatorio y es poner al fútbol en una duda absoluta porque si había algo que la gente medianamente con lo desastroso que es la Argentina el fútbol porque la continuidad de Tapia es algo bastante parecido a la anterior era che voy a la cancha voy en malas condiciones pago un abono pago una platea me creo todo hoy crearon un clima donde desde la incapacidad de muchos árbitros y de una AFA que es más de lo mismo la gente cree que está todo digitado y armado porque Macri aprieta un botón y dice che ahora a partir de este momento todos los títulos lo gana Boca y se armó un revuelo total bueno hablamos hablamos de las cuestiones del narcotráfico fue el tema del día chicos este me parece que es un tema que da para debatir y mucho de películas las narcovalijas la embajada de Rusia y esto parece salir de una serie de Netflix mirá ya conocíamos a las nueve reinas me acordé me acordé como era pero les aseguro que esta historia real es mucho más increíble operativo 12 reinas narcoescándalo en la embajada rusa 5 diplomáticos y un policía argentino fueron detenidos por tráfico de drogas las valijas con los 389 kilos de cocaína secuestrada se mantuvieron a resguardo en la embajada del país europeo de la Argentina detalles de un operativo conjunto sin precedentes 380 kilos de cocaína que tenían como destino Rusia 12 valijas lo que había que hacer ahí era ver cómo estos criminales iban a intentar sacar este cargamento de la Argentina hacer como primera medida el recambio de esa droga por algún producto para planificar una entrega vigilada se compra la harina se hacen paquetes exactamente igual se le coloca a cada valija un dispositivo de seguimiento y este es el momento en el que el policía de la ciudad es detenido Iván Blisniuk es un hombre que se formó en la prefectura naval argentina pero con los últimos años había pasado a la policía metropolitana tenía que formar a los futuros aspirantes a policías metropolitanos era el nexo entre las personas que en Rusia recibían la droga que se enviaba en Argentina estamos realmente orgullosos de haber logrado una de las operaciones más importantes más complejas y más sofisticadas que se puede realizar bueno da para mucho todo esto porque la verdad que no ve las imágenes y piensa esto es escandaloso en qué momento pasó será la primera o no pero es cierto que la Argentina tiene que hacerse cargo que es un país atravesado por el narcotráfico bueno este es un ejemplo realmente es importante sí es casi inédito por la simultaneidad en la que se produce el operativo con detenciones en la Argentina y en Rusia 389 kilos de cocaína una investigación que empezó hace tiempo ya cuando le llevan al juez Ercolini el caso cuando el embajador ruso descubre que dentro de la embajada que es territorio extranjero había estos cargamentos que se traficaban a través de valijas diplomáticas el juez Ercolini decide hacer la entrega controlada ¿qué quiere decir esto? ponen valijas con el mismo formato pero en el contenido en lugar de la cocaína había harina pueden hacer el rastreo y finalmente se da con las detenciones la pregunta que eso me parece que abre el debate la droga se presume porque tenía un símbolo que se cree que es droga de Colombia los parteles colombianos ingresa desde Colombia a la Argentina ese eslabón todavía no se sabe cómo entró y cuántas veces porque conocimos este caso y los demás yo digo que me parece importante para destacar primero que el sistema cuando se quiere funciona porque un año de investigación donde no se filtró absolutamente nada y esto me parece que hay que destacarlo un trabajo muy importante y después claro lo que nos queda es lo que planteaba Débora qué pasa con nuestras fronteras es un colador a veces uno piensa porque cuántas cosas deben ingresar este país de tránsito hace rato que dejamos de ser somos de tránsito y consumo y mucho más pero me parece yo para destacar Diego de esto es que el sistema ha funcionado cuando se quiere cuando se quiere se puede y funciona una logística tremenda Rosendo esto la estrategia que llevaron adelante parece salir de una película y la verdad que pasó en nuestro país coincido con lo que dice Rosario no se filtró absolutamente nada y bueno finalmente llegan a detener no tanto gente acá sino también en Rusia bueno yo creo que una embajada como ámbito de narcotráfico no es tan común ¿no es cierto? además Rusia hoy es un país muy importante en el ¿no es cierto? muy importante en el mundo ¿no es cierto? bueno esto es lo que nos confirma lo que ya saben somos un país importante ¿no es cierto? de tránsito ahora el dato más importante de la droga para mí es si el consumo sobre todo en los jóvenes ha aumentado o no ha aumentado y el estudio que ha hecho el CEDRONAR ¿no es cierto? del año 2017 nos dice que ha aumentado y este me parece que en el fondo más allá del operativo ¿no es cierto? del narcotráfico este es el tema más importante mira yo ayer contaba que me agarraron dos padres de Florencio Varela uno se lo va a llorar por una lucha perdida en el barrio con el narcotráfico y yo digo ¿hasta qué punto no son responsables los intendentes de los diferentes municipios del avance del narcotráfico? yo creo que acá porque parece que es un tema que tenemos que empezar a hablar entre todos si es una batalla que no pueden dar y que está perdida que salgan públicamente a denunciarlo y a decirlo porque estamos hipotecando generaciones en futuro con un narcotráfico que no para de crecer manejando muchísimo una sola cosa respecto a esto seguridad es un área de gobierno para el narcotráfico educación es otra porque la prevención sobre jóvenes y adolescentes es educación salud es otra porque es la recuperación ¿no es cierto? del consumidor la wifi el banco central es otra porque esto es lo que tiene que ver con el financiamiento lavado y el cedronar que para eso titular el cedronar integra el gabinete tiene que ser el coordinador de todo esto yo creo que tenemos una visión un poco volcada o sesgada hacia la seguridad como el gran tema del narcotráfico y es un tema más amplio es casual que el narcotráfico haya penetrado en una forma brutal en lo que fue la peor crisis económica argentina el narcotráfico si bien ya en la década del 90 empezaba a trabajar en nuestro país fuertemente lo que fue en el estallido de la crisis del 2000 en adelante es muy importante porque por un lado por el consumo y por el consumo de lo peor del narcotráfico que era la pasta base de muchos chicos y por otro lado porque el narcotráfico pagaba más que cualquier trabajo digo también eso hay que ponerlo en juego cuando en la Argentina no se generan puestos de trabajo el narcotráfico si genera puestos de trabajo lamentablemente y eso convierte a soldaditos y convierte y le da un poder al puntero del barrio el cual ya dejó de ser el puntero tradicional el justicialista tradicional que está en el barrio el puntero del barrio en muchísimos de estos barrios en Florencio Varela por ejemplo pasó a ser el barra brava a ver vos hablabas de Florencio Varela de Florencio Varela donde estaba Pereira Pereira le había dado el manejo de los planes sociales a Héctor Alarcón que era el jefe de la barra brava de defensa y justicia que hoy está preso por asesinato por manejo de droga y que además manejaba los planes sociales y manejaba todos los microstruchos pero hasta cuando el poder de turno va a ser espectador de lo que pasa el poder de turno ha sido un espectador porque ha sido un beneficiario porque se ha financiado campañas electorales con el ingreso el narcotráfico ha financiado la política que me parece que hay un tema que es crucial vos decías recién los intendentes no pueden hay que ver si quieren muchos porque en realidad el narcotráfico ha financiado la política creo que ahora se está luchando en la provincia de Buenos Aires claramente hay una intención y hay una lucha que es muy difícil y que no es gratuita imagino pero me parece que el tema es este puede llegar el narcotráfico a instalarse como ha pasado en otros países si no hay una decisión política digamos de que lo haga y la otra cuestión es que en muchos lugares donde el Estado se ha corrido ha dejado el campo absolutamente libre como ha pasado en Rosario por ejemplo para que el narcotráfico llegara a ser lo que el Estado no ocupaba entonces en muchos lugares la gente veía casi como Robin Hood a los narcotraficantes que les proveían la copa de leche para sus hijos les permitían ir a la escuela les daban trabajo y los compartían después a sus soldaditos mirá yo estuve trabajando en Rosario hace dos semanas estuve trabajando en Rosario el problema central del narcotráfico está reducido a un espectro te diría de unas 60 cuadras viste que toda la noticia que se mata vas por el centro de Rosario no pasa está reducido ahí pero vos vas a hablar ahí ¿sabes cuánto ganan los soldaditos? por eso se matan entre ellos en esas 60 cuadras para agarrar el negocio porque a los soldaditos le están pagando aproximadamente 16 mil pesos por mes para que trabajen como llevar y traer como cadete del narcomenudeo pero en qué momento en qué momento la política se le fue esto de la mano es que hay connivencia es que hay connivencia cuando ¿sabes de cuándo y contestando a tu pregunta inicial? cuando el intendente que es cierto el intendente es el primer eslabón político del ciudadano después vos tenés provincia de Buenos Aires y nación que todos tienen que trabajar en conjunto cuando los intendentes durante años no se ocuparon de escuchar al vecino que les decía acá hay un búnker acá le están vendiendo la droga a mi hijo ¿qué pasó? hay algunos intendentes entre los de Cambiemos y Peronistas que lo que están haciendo es derribar el narcomenudeo el narcomenudeo es en zonas pobres donde hay un lugar que los vecinos te dicen ahí se vende droga vos vas al barrio y la gente en el barrio te dice ahí le venden la droga a mi hijo ahí es donde tiene que sin intervenir el intendente con la policía comunal y la bonaerense en este caso intervenir y decir que es derribarlo pero vos te quedás corta porque vos lo llevás al intendente y durante mucho tiempo jamás escuchamos al ex gobernador Scioli hablar de narcotráfico de la provincia de Buenos Aires jamás escuchamos a Aníbal Fernández hablar al contrario era un invento éramos un país de no sé qué historia estuvimos en la pavada y nos tomaron nos tomaron y hay un montón de familias yo coincido con vos el intendente es el primer mostrador hay un montón de madres que hoy están desesperadas en la Argentina porque perdieron a sus chicos no lo saben solucionar no pueden solucionarlos acá hay un tema de convivencia Santiago hay una línea gratuita en la provincia de Buenos Aires para denunciar si anónimamente sí a ver vamos a ponerla acá abajo cuando vos ves que en tu barrio están vendiendo droga 0800 222 70 60 vos preguntabas cuando se nos fue de las manos y yo pensaba un poco en el laburo que uno que estuvo en la calle fue haciendo y hubo un momento que 99 2000 a donde lo que pasaba mucho era que ya se empezaba a ver que el narcotráfico se instalaba en los barrios con los punteros con los capitos que estaban ahí en los barrios pero que los padres y las madres no tenían a donde llevar a los chicos entonces esa carrera ascendente del narcotráfico no fue cortada por el Estado no fue intervenida y esto sigue hasta el día de hoy si bien el Sedronar está más activo digamos que ya estamos corriendo siempre de atrás el problema porque ya es una generación que ha crecido pero mira Marius Gulli vos que conocés mucho el tema porque has estado ahí has hecho informes y todo tanto intendente que gasta plata en tanto evento tanta cosa tanto carnaval y que se yo tiene que denunciar públicamente todo esto que está pasando porque ahora nos encontramos que tenemos municipios el país igual atravesado por el narcotráfico que ya funciona como una industria con un poderío absoluto y los responsables digamos la parte del estatal son ellos digamos hay hasta te digo más hay una pelea entre nación y municipios cuando no son del mismo color político para que las sucursales que quiere poner de lucha contra el narcotráfico de tratamiento para los chicos adictos nación no nos dejan entrar a los municipios que no coinciden con el signo político y viceversa o sea siempre van corriendo el tema de atrás pero el municipio si puede si puede de alguna manera obviamente contener la situación no es el único responsable el que el mayor responsable es nación nación y eso es importante porque ustedes decían recién que bueno como se puede hacer en Argentina un procedimiento como el que se hizo 12 reinas esto se hizo porque hay una embajada de un país muy poderoso por medio no se puede filtrar nada porque tenés un conflicto diplomático a una escala en la cual te pasan por arriba por eso no se filtró nada porque si no cuando vos vas a las causas más chiquitas siempre hay alguien pero porque ahí hay connivencia Gustavo ahí hay connivencia para que estos grupos puedan seguir manejando la organización mafiosa tiene que ver connivencia con la política con la justicia con la fuerza de seguridad si no no pueden seguir trabajando ustedes recuerdan cuando le baldearon la casa a Bonfatti gobernador de la provincia de Santa Fe nadie hizo nada no viste que nadie dijo nada naturalizamos eso ya es como a mi me asombró siempre que el país entero nadie se solidarizó ni siquiera con el gobernador ¿qué norma de Santa Fe? los mismos socialistas Bonfatti obvio claro el gobernador por eso digo me llamó la atención que todo el país no hubiese hecho nada hay un juicio el de los monos yo si se hicieron 60 cuadras 80 cuadras la verdad es que en Rosario en los últimos dos meses hubo 40 asesinas no sé si son 60 cuadras son 60 cuadras te invito a recorrerlo a partir de ahí hay un juicio en marcha con los monos los testigos que tenían que ir a declarar al juicio no fueron a declarar por miedo esto está pasando entonces no puede ser que el socialismo se haga el desentendido de esto ¿me entendés? porque yo escucho miro digo pero ¿cómo? y esto pasó ahí en Rosario ahora diputado una madre que tiene su hijo digamos metido acá no puede denunciarlo por miedo a que la maten a ese directamente eso es lo que está pasando en muchísimos en muchísimas tampoco tiene donde hacer tratamiento ese es un gran tema de que muchas veces no se habla cuando hablamos del narco que es que no hay centros para tratamiento de los adictos por lo menos estatales y gratuitos para las madres que hoy ya son las madres del dolor las madres de los chicos adictos al paco y a las drogas de más fácil acceso eso la verdad que hoy como política pública no se está haciendo Santiago yo decía además que venimos de tiempos donde se gastaba 100 veces más en fútbol para todos que en el presupuesto del Cedronar y esto es una una señal muy fuerte y hay varios directores del Cedronar que están cuestionados por la justicia y lo que quiero decir es que no nos olvidemos que en la campaña de Vidal como gobernadora y ahora que ganó el tema de la droga estuvo presente porque ella sabe muy bien que los primeros que sufren los estragos de las drogas son los hogares más pobres y donde están las mujeres solas ¿sabes qué? Sí, por favor Acá fíjate que todos los vecinos o no todos los vecinos pero vecinos de todos los barrios saben dónde se vende la droga ¿Pero qué pasa después Diego? Vos que conoces el tema No pasa nada después Un compañero nuestro no sé si vale mencionarlo o no que vivía en Capital que decía sé dónde venden lo he dicho fui a la policía varias veces ahí cerca del abasto en esta casa Pasa lo mismo con los estereos robados Con los estereos Sabemos La gran mayoría sabe Policía sabe La política sabe Los periodistas sabemos Digo Y recién Lo decía Rosario Está la connivencia de la política la justicia y la policía ¿Y quiénes son los que nos tienen que dar una solución a esto? La política La justicia y la policía O sea que es un problema que va a ser muy difícil luchar no solamente por la política económica por lo que ha sido la década anterior por la anterior por todo el contexto social y político histórico en la Argentina sino que quienes nos tienen que dar una solución una ayuda y terminar con esto son los que están pero mira digo y coincido con vos todos saben donde se vende me parece el presidente de la nación los tendría que llamar a los intendentes de acá de acá cerca y decirle miren muchachos ¿qué pasa acá? ¿quiénes son? ¿cómo se combate? ¿cómo se hace? porque si no vamos a seguir siendo espectadores pasa que es un delito nacional es un delito federal y entonces se echan la pelota a los juzgados federales un minuto diputado así que claro